Una opción importante que tienen los formularios es que podemos trabajar formularios con datos a través de ODBC, de otros sistemas gestores de base de datos, con lo cual de esta forma tan rápida podríamos estar trabajando con esos tipos de gestores, por ejemplo MySQL, Oracle, etc. Desde Access podíamos enlazar esas bases de datos y obtener información a través de formularios o bien poder obtener listados a través de informes. Veamos pues un ejemplo sencillo. Bien, por una parte hemos creado una base de datos denominada Recambios Hora, que utiliza un ODBC para obtener los datos de Oracle. Si vemos, desde Oracle podemos observar como las tablas, coches, personas y piezas de la base de datos Recambios estarían disponibles. Vemos los datos, por ejemplo, de la tabla Coches. 5, 6, 2, 3, 4, etc. Serían los datos que obtendríamos en pantalla. Bien, vamos a intentar modificar por ODBC, donde pone Citroën y cambiar otro, en el número 5, cambiar otro dato. Lo primero es abrir la base de datos y vemos cómo tiene el globo terráqueo con el enlace. Eso indicaría, si pasamos el ratón por él, que tiene un ODBC cuyo DNS, DSN, es Recambios 1. Sería un ODBC creado con la base de datos Oracle. Hemos creado también un formulario Coches sobre esa base de datos. Evidentemente, el ODBC lo primero que nos pide es la contraseña para conectar. Recordad que la contraseña era la misma, Recambios 1. Y obtenemos los datos automáticamente de esa base de datos. El 5 Citroën lo vamos a cambiar. Vamos a poner N. Al pasar a otro registro, automáticamente se me guardarían los cambios, o bien al pulsar Enter. Si yo ahora trato de observar los datos, vemos cómo se nos ha cambiado en nuestra base de datos Oracle. Con lo cual, estamos directamente trabajando de una forma sencilla y rápida con formularios desde ACES para poder enlazar con nuestra base de datos Oracle. El formulario y el informe estarían en ACES y realmente los objetos, en este caso tablas, de nuestra base de datos estarían en Oracle. Esta es una de las potencias y herramientas que puede utilizar ACES para poder crear y trabajar formularios con otras bases de datos. ACES es mucho más visual, más estético. Y Oracle, por ejemplo, tendría mucha más complicación a la hora de crear formularios y informes. Volvemos a nuestra base de datos anterior. Teníamos el formulario clientes. Podemos ver distintos tipos de vistas. La vista del formulario, vista de presentación y vista de diseño. Esta es la más importante para el programador, ya que nos permite crear, mover e insertar nuevos datos, etc. Nuevos campos, etc. Asistente para campos. Este campo lo podría añadir, este campo lo podría añadir, incluso de distintas tablas. No tiene por qué ser de la misma. O bien de distintas consultas. También puedo incluir, por ejemplo, un logotipo. Con lo cual, mi formulario me quedaría con ese logotipo. Me voy a mi vista de diseño. Y también puedo, incluso, aplicar programación. Si le damos a propiedades, hemos creado un evento al hacer clic. Le hemos dicho que nos muestre el mensaje Esta empresa se creó en 2009. Con lo cual, cuando yo ejecuto el formulario y hago clic, me muestra esta ventana de información donde la empresa se creó en 2009. Con esto, lo que queremos es mostrar de una forma rápida cómo Y eso es. Gracias por ver el video.